La Legión del Turia Buenas chicos, bienvenidos un día más al canal de la Legión del Turia Hoy os traemos el unboxing de las últimas miniaturas que han salido en el juego esta misma semana Y vamos a empezar el vídeo con Mr. Siniestro Como podéis ver, pedazo de miniatura Vamos a acercarnos para que veáis el pintado Pero la miniatura es espectacular Aquí la tenéis Está aquí como en uno de sus múltiples experimentos El Dr. Essex Y nada, vamos a ver qué tal la miniatura Bueno, lo que es el contenido, la miniatura Token, misiones y todo lo que contenga Vale, a ver, ya está ya todo Bueno, empezamos un poquito Por el papelorio Que es la guía de montaje Bien sencilla, vale Y nada, aquí tiene esta especie de caldero Por decirlo de alguna manera Con todas sus mutaciones y todo el rollo Que ya veréis que luego hay una dinámica de juego muy chula Con estos tokens La miniatura Que ahora veremos más de cerca Y luego por supuesto os lo enseñaremos Acabada de montar Y por último Tema tokens Tema cartas Vale, ya estaría todo Fuera de sus bolsitas Bueno, como podéis ver Vamos a acercarnos Hay una serie de tokens Podemos decir que hay tres grupitos Diferentes de tokens Vale Estos tres de aquí Que veis aquí Los de arriba Que son una especie de jeringas antiguas De anestesista Estas tres jeringuillas Son las que hacen referencia A la misión Vale Es la misión Pues eso La que tiene que ver con Bueno, relacionada con Pues un poco la temática De Mister Siniestro Vale Son tres tokens Es una misión de extracción Vale Que bueno, luego comentaremos Con mayor detenimiento Estos tokens de aquí Son lo que Lo que vienen siendo Los tokens De muestras genéticas Que son Bueno También tienen que ver Con lo que es el personaje Ya veréis que Estas muestras genéticas Se pueden utilizar Para diferentes cosas En el juego Y estos tokens de aquí Que son las cadenas Yo creo que hacen referencia A el token De El que ponían Las raíces de Groot Vale Pero en este caso Es lo mismo Pero en vez de Groot Son Pues hace el mismo efecto Yo entiendo Que estos tokens Son Ese token Vale Es decir Vendría a equivaler Al efecto Que hacen los tokens de Groot Que es el token de raíz Por decirlo de alguna manera En castellano Pero Le han cambiado Creo Lo que viene siendo El símbolo Y han puesto una especie De cadenas Pues al fin y al cabo En vez de estar Enraizado Estarías encadenado Y ya está Entonces Vamos a ver la miniatura Y luego comentaremos Con mayor detalle Lo que son las cartas Vale Nos acercamos Lo máximo que podemos Y nada Aquí veis El nivel de detalle De lo que viene siendo Pues bueno El torso Con los pectorales Los rectos abdominales Y aquí veis Que lo que es la capa esta Así como si fuesen Tiras de tela Pues están dos partes Vale Una superior Que es esta Y otra que se colocaría Debajo De manera que hay Pues dos hileras Aquí tendríamos El caldero este De los experimentos Y bueno Pues aquí Las manos La cara Aquí se me ha colado Un pelo Aquí veis la cara Que chula que está Y bueno Y aquí estaría El efecto El humo este verde Que sale aquí De resultado Del experimento De mister siniestro Y nada Si os parece bien Vamos a comentar Un poquito Ahora las cartas Montamos la mini Y os la enseñamos Aquí tenemos ya la carta Como podéis ver Miniatura De cuatro puntos De amenaza Vale Seis puntitos de vida Mueve M Altura tres Defiende Tres tres cuatro Es decir Tiene mayor defensa En psíquico Que bueno En fin y a cabo Pues es un Un investigador Es un Pues eso Una persona inteligente Que tiene poderes Sobre todo Pues eso Inteligencia mentales Y tal Entonces Si os dais cuenta Tiene un strike básico De energía Que son cinco daditos Que recuperaría poder Conforme al daño que hace Y después tiene dos ataques De tipo psíquico Vale El que sería El splicing genético Que es pues eso El empalme Vale Entre las Los diferentes huecos Del genoma Pues esto es lo que hace referencia Vale Si os dais cuenta Es un ataque tipo BIM BIM cuatro de distancia Que no está nada mal Por un único punto de poder Cosa que es bastante barata Cinco daditos Y bueno Si os dais cuenta Si hace daño Después de que este ataque Se resuelva Esta miniatura Gana un Token de muestra genética Vale Que si recordáis bien Pues son estos tokens Que hemos comentado previamente Vale Entonces tú En el momento en el que metes este ataque Consigues un token De muestra genética Después tenemos La La desintegración Recombinante Que es un ataque En área Asterisco Seis daditos Seis puntos de poder Pero ojito Vale El rango De este ataque Es igual A los tokens De muestra Genética Que tengas En este personaje De acuerdo Entonces Puedes tener Hasta un máximo De tres Que ya os lo adelanto Que es lo que pone aquí abajo Que es La data base La base de datos De ADN Que este personaje Puede tener Hasta un máximo De tres tokens De muestras Vale De manera que Este rango Podría llegar Hasta rango Tres de área Bueno El tema es que si metes Un crítico Un twirli Y un impacto En ataque Harías Pues eso La explosión Esta genética Que después de que este ataque Que se resuelva Las miniaturas enemigas A distancia De este ataque Sufrirían Un punto De daño Ojito Porque aparte De ser de área Es decir De pegarles A cada uno Su golpe Si consigues obtener eso Las miniaturas A cierta distancia Del objetivo Sufrirían Un punto De daño Vale Cosa que no está Nada mal Bueno Y ahora Si os parece bien Vamos a acabar Comentando Lo que viene siendo Los superpoderes Tiene en este caso Tres de tipo activo Uno reactivo Y dos pasivos Los pasivos Ya los hemos dicho En la base de datos Que es que puede tener Hasta tres tokens Y vuelo Vale En cuanto a los activos Tenemos de coste 0, 1 y 2 Tenemos por Aquí arriba del todo La perfección diseñada O el diseño perfecto Retira cualquier número De fichas De muestra genética Que son estas de aquí Y retirarías Una condición especial De este personaje Por cada ficha De muestra genética Que retires Este superpoder Solamente se puede usar Una vez por turno De manera que Estas muestras genéticas Sirven para aumentar El área de este ataque Pero además Nos permiten Retirarnos tokens De condiciones especiales Fijaros que esto Es de manera gratuita Es decir Tú te quitas un token Te quitas una condición Después tenemos La negación genética Que elegirías Un personaje A tres de distancia De este personaje Y retirarías Una muestra genética De este personaje Y con ello Obtendrías Que el personaje Elegido Gane la condición Especial de enraizado De raíz De manera que Es lo que os digo Yo creo Que estos tokens Hacen referencia A esta condición Antes teníamos Las raíces de Groot Pero yo creo que Ahora lo han virado Y han puesto Estos tokens Para que quede Más claro Más claro La ficha de enraizado Al fin y al cabo Lo que te hace Es que tengas Que gastar Un punto más De poder Para poder Usar uno De tus superpoderes De tipo reactivo O activo Por lo tanto Esto de entrada Pues está Es bastante jodido Porque claro Fijaros ya Que estos tokens Tienen una versatilidad Importante Puedes aumentar El rango de ataque De este psíquico Después te puedes quitar Tú mismo Tokens de condiciones Y además Lo que puedes hacer Es gastar tokens Para meterle A las miniaturas enemigas A 3 de distancia Una raíz Un token de enraizado Cosa que no está Nada mal Y bueno Pasando a los dos últimos Superpoderes Este de aquí Son dos puntos De poder Y a 3 de distancia Podrías mover A una miniatura enemiga Distancia S Una vez por turno Después tenemos aquí El reactivo Que fijaros también Que es de coste 0 Y lo que te permite Es si este personaje Fuera a sufrir daño Puedes asustar Este superpoder Retirarás cualquier número De fichas De muestra genética De este personaje Para reducir La cantidad de daño Sufrida en uno Por cada ficha De muestra que retires Entonces Estas muestras Estas fichas Que al fin y al cabo Se ganan Si os dais cuenta Con el ataque Este de aquí ¿Vale? Con el spicing Con el empalme genético Fijaros que Son muy versátiles Ya os digo Que os pueden servir Para quitaros cosas Para reducir el daño Para que el otro Se quede enraizado Y tal Por lo tanto Bueno Yo creo que es un personaje Que por supuesto Es importante Porque pega daño a psíquico Defiende bastante bien También a psíquico Bastante aguante En cuanto a vida Y pues bueno Yo creo que los tokens Estos pueden ser muy útiles Para tener El control El control de las miniaturas enemigas En el lado dañado Lo único que cambia Es que pierde Un punto de vida De manera que Partiría Después de Quedarse inconsciente Con cinco puntos Por lo demás Yo creo Que no tiene Ninguna cosa añadida Vamos a pasar ahora A comentar Las cartas Que incluye esta expansión Fijaros que Tenemos una misión nueva ¿Vale? La traducción sería así Como el virus mortal De legado Que será un virus especial Me imagino De los cómics Ha sido curado Está curado Y bueno Son los tres tokens Que hemos comentado previamente Las tres inyecciones Estas con la cura Fijaros que bueno Según el mapa E Se colocan Los tres tokens ¿Vale? Se puntuaría un punto Por cada vez Que un token de estos Está sido manteniendo Mantenido Perdón Por una de tus miniaturas En la fase de limpieza Fijaros que Para interactuar Con estos tokens de cura Una miniatura Debe de gastar un punto De poder extra Por cada token de cura Que esté manteniendo Antes de interactuar Es decir Que puedes llevar Hasta los tres tokens En una miniatura Pero si coges uno En vez de coger Gastar un punto Que es lo habitual Gastarías uno extra Por cada token Que ya poseas Tener en cuenta Que A ver Puedes El hecho de tener los tokens La miniatura Que tenga estos tokens Sobre su carta Podrá retirar Al final de su activación Una condición especial ¿Vale? De sí mismo Además Tener en cuenta Que si en un momento Una miniatura Porta los tres tokens De cura ¿Vale? Esta miniatura Pasará a estar Automáticamente Caos Es decir Retirada de la mesa Y el jugador Que lo controla Puntoará Ocho puntos De victoria Y ya Los tokens De cura Se retirarían Del campo de batalla Entonces fijaros Que es una misión En la cual Buscamos O mantener Los tokens Sueltos Para ir puntuando Todos los turnos X puntos Pero si nos conseguimos Focalizar En una misma miniatura Esa miniatura En cualquier momento Que los porte Los tres juntos Morirá Pero puntuarás Ocho puntos Ocho puntos Prácticamente es Mitad de la puntuación Requerida Para el juego Por lo tanto Es una misión Que está bastante chula Bueno Es diferente En cuanto A cartas Fijaros Que hay dos cartas Que son Que no tienen afilación ¿Vale? Una de tipo activa Y una reactiva La primera Que sería Pues bueno Una extracción forzosa Mister siniestro Puede gastar un punto de poder Para jugar esta carta Hasta tres Aliados Personajes A tres distancias De mister siniestro Sufren Uno de daño Y él ganaría tokens De muestra genética Iguales a las heridas Que hayan sufrido De manera que En un momento dado Coges Le quitas vidas A tus miniaturas Aliadas a tres distancia Y ganas Esas fichas En tokens De muestra genética Que bueno Para empezar la partida No está nada mal Sobre todo Si le estás quitando vida Pues a miniaturas Compañeras Que tengan luego Factor de curación O lo que fuese Bueno Es una carta Que es para potenciar El tema de conseguir Muestras genéticas Como bien veis en la imagen Vamos a pasar a comentar La última carta Y ojito con esta carta ¿Vale? Es una carta Que bueno La traducción sería El banco de clonación Que yo creo que Creo eh Que viene siendo Si os dais cuenta Esta parte de abajo Sería La parte de abajo Quizás de un tubo En el cual Pues hay una miniatura O un personaje Un superhéroe Que se está clonando ¿Vale? Entonces Es una carta Fijaros que Durante la fase de limpieza Un mister siniestro Puede jugar esta carta ¿Vale? Cuando esta carta se juega Hay que dejarla en el campo de batalla ¿Vale? No hay que descartarla Queda en juego Durante cada fase de limpieza Incluyendo el momento En el que se ha jugado esta carta Mister siniestro puede mover Sus tokens De muestra genética A esta carta De manera que Los quitarías de la carta De mister siniestro Y los pondrías Y los pondrías sobre esta carta Y se irían acumulando ¿Vale? Entonces Tened en cuenta Que Si esta carta Es jugada Durante la fase de poder De cualquier turno Puedes retirar Cualquier número De tokens De muestras genéticas De esta carta ¿Vale? Y entonces ya la descartarías Si lo haces Colocarías Una de las miniaturas Que no has usado De tu lista ¿Vale? Es decir Las que se han quedado Fuera sin jugar Con un valor de amenaza Igual A la mitad De las muestras genéticas Que retires ¿Vale? Y A ver O inferior Por supuesto Y lo colocarías A una distancia De mister siniestro ¿Vale? Este personaje Que no había sido utilizado Hasta el momento Ganaría tres puntos De poder Y formaría en este momento Parte de tu banda Ojito ¿Vale? Porque es lo que estoy diciendo Yo voy ganando tokens ¿Vale? Y al final En la fase de limpieza Los voy acumulando ¿Vale? Los voy acumulando Imaginar que estamos ya En los turnos últimos De la partida He conseguido poner aquí Cuatro tokens ¿Qué es lo que haría? Bueno Pues descartaría esta carta Descartaría cuatro tokens Y partiría Por la mitad De manera Como he gastado cuatro tokens Entraría una miniatura De mi lista de juego Que tendría Un valor de amenaza De dos Que en este caso Sería la mitad Si tuviésemos En un principio Yo que sé Pon que tenemos Seis tokens Pues lo mismo Dividiríamos entre tres Entre dos Perdón Que serían tres tokens Por lo tanto Nivel de amenaza De la miniatura Que podrías sacar Con tres de poder Tendría que ser Amenaza tres Ojito Porque esta carta Es muy buena ¿Vale? Porque bueno Se comba con esta ¿Vale? De manera que tú ya Podrías empezar A hacer extracciones De tus miniaturas aliadas De tokens Luego pegando Con el splicing genético Conseguirías más marcas De este tipo Más tokens Y en un momento determinado Puedes sacar Una de estas miniaturas De sorpresa Entonces ojito Porque esta carta Es bastante chula Y creo que puede dar Puede comprometer mucho A tu oponente Chicos Aquí tenemos ya El resultado final De nuestros experimentos Yo he decidido Lo he pegado Con una gotita Muy pequeñita Muy pequeñita De superglue Para enseñaros Lo acabado de montar Pero no está acabado De pegar Porque si no Os podéis imaginar Que a la hora De pintar Por aquí Entre todas las telas De la capa Te puedes pegar un tiro Lo mismo con la miniatura Yo esto No le he acabado De pegar del todo A lo que es El tubo este Ya os digo Yo creo que facilita Mucho el pintado Si lo separáis Pero bueno Como podéis estar apreciando Ya en el vídeo Se trata de una miniatura Fantástica Ya os digo Me ha gustado mucho Su manera de estar En el campo de batalla El tema de De los tokens estos Del material genético Y las cartas Creo que le hacen Una miniatura Bastante pegona Y por supuesto Pues su daño Es psíquico Más de lo mismo Y nada chicos No os lo penséis Si os gusta mínimamente Este personaje El Doctor Essex Pues es una miniatura Estupenda Para nuestro juego De Crisis Protocol Así que nada chicos Me despido Espero que os haya sido Utilidad el vídeo Y nos vemos próximamente En el canal Con muchos otros unboxings Y muchas otras partidas De este pedazo de juego De Marvel Crisis Protocol Hasta luego chicos